Que tiene por ahí unos temitas en la calle sonando duro como bulevar, como Peña Negra, así que quiero que peguen una fuerte bulla al señor Capó. ¡Voy a ver qué está la bulla, voy a ver qué está vivo! Mamacita, ya la quiero escuchar, ¿dónde está mi amor? Una bulla arriba, ¿qué pasó? ¡Viva! Este es puro trance, mi amor, para el chiste de la capital, ¿qué pasó? ¡Viva! Muy bien, está muy activo aquí, ¿cómo fue? ¡La menor que va con el glándulo, eh! ¡Viva! ¡No, no, 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 no! ¡¡¡¡URO!!! ¡¡¡¡URO!!! ¡¡¡URO!!! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te dicen? Los aplausos se han sacado con los ojos de Calabullo con su grito arriba porque me piden pasar por una chica y vieron el Calabullo con el chítero, la capital del Danzal Regálenme una fuerte bulla a Campo que está haciendo la tarea de la chupa Estamos llevando la música a un nivel internacional Venimos de abajo, pero con muchos sueños de salir adelante y representarlos de nosotros ¡Arrebuena! Los quiero mucho, oye, pa, me llamo señor Campo ¿Cuál es ese nombre o que ese muchacho va a ser la izquierda? ¡Venme! ¡Venme!